Música Ay Tafi, creo que ya es suficiente De redes sociales, ya me siento Súper, súper exhausta Ay, ya veré que más hacer Ay Tafi, siento que Nada, nada, nada me sale hoy Tafi, definitivamente Necesitamos aprovechar este día Necesito salir afuera Al patio, coger un poco de refresco Y ordenar mis ideas Porque definitivamente Nada me está saliendo hoy ¿Te parece si vamos al cuarto y invitamos a las chicas A pasar un ratito genial en el patio? Ay, ay, ay Voy a guardar primero la guitarra Y voy a verificar en uno de mis cajones Porque creo que aquí tengo Unos balones o unos juegos Para pasarla súper en el patio Ya los encontré Tafi ¿Ves? Te dije que tenía un balón Yo creo que este es perfecto Tafi, no se atraviesa Sal de ahí Vamos, vamos a buscar a las chicas Toc, toc, chicas Estaba en mi cuarto Súper, súper, súper aburrida Y adivinen ¿Qué? Se me ocurrió una idea Como el día está tan hermoso Tan soleado Pensé ¿Por qué no salimos afuera Con las chicas? Jugamos con el balón Paseamos a Tafi Tomamos un poco de sol Aire fresco ¿Qué creen? ¿Se animan y me acompañan? Ay no Barbie Hoy no va a poder ser Por el momento paso Me encuentro trabajando En la pista que voy a utilizar Para el baile de primavera De este año Y no No voy a poder salir Estoy muy ocupada Me encuentro demasiado Concentrada en mi trabajo ¿Y tú Stacy? ¿Qué me dices? Ay no Barbie Me encuentro hablando Ahora mismo con Camila Estamos haciendo planes Para esta semana Queremos verificar A ver si podemos Ir al cine No sé Comprar las taquillas Para el circo No Hoy no puedo Estoy ocupada Oh vamos Chicas Anímense ¿Y tú Cheo? ¿Virías conmigo Y Tafi Al patio A jugar con el balón A pasear? No Barbie Estoy viendo Mis caricaturas favoritas Ay chicos Qué día tan agradable Tafi Mira ese sol Ese fresco El clima está Súper rico Las chicas Las chicas Se lo están perdiendo Definitivamente Tafi Vamos a jugar Te voy a tirar el balón Y tú lo vas a ir a buscar Eres una buena chica Tafi Tenga tu huesito Tafi Tafi Hemos pasado Un momento Súper sensacional Deberíamos ir a ver Si las chicas Siguen En sus tablets Y traernoslas para acá Para afuera Y que disfruten Con este clima Tan súper genial Chicas No imaginan Lo bien Y lo súper genial Que la pasamos Tafi Y yo en el patio Estaba el clima Increíble ¿Qué hacen ahora? Barbie La serie Está genial No queremos Ir a tomar el sol Chicas No lo puedo creer Es en serio Estuve fuera Esperándola Hace un rato A ver si ustedes Aparecían De verdad que Tafi Y yo la pasamos Súper genial Y ustedes prefieren Pasar un sábado Tan hermoso Aquí viendo Televisión O en sus computadoras No lo puedo creer Ok chicas Ni hablar Ni al caso Ya veo que no voy a poder Sacarlas de dentro De la casa Veré a ver Qué hago entonces Ahora para divertirme Junto a Tafi Porque es la única Que me acompaña Ven Tafi Volvamos a salir al patio ¿Ves Stacy? ¿Ves Chelsea? Les dije que yo creo Que es ella La sospechosa Ay ahora ¿Quién es? ¿Quién está tocando El timbre? Chelsea Ve y abre la puerta No Ábrela tú Ay Stacy No Yo tampoco Ay probablemente Este debe ser Ken Ken Adelante Hola chicas Hola Hola Ken ¿Qué hacen? ¿Están bien? Sí Estamos viendo una serie Deberías sentarte con nosotros A verla Sí Deberías sentarte con nosotros A verla Está genial ¿Está Barbie? Sí Está en su cuarto Ah pues De verdad no sé Si está en su cuarto Como dice Chelsea Pero no sé Puede que está en el patio Lleva el día insistiendo En que nos movamos De la casa Para ir al patio A jugar A tomar un poco de sol Pero en realidad Hoy el día está súper caluroso Pues Muy cierto Deberían escuchar a Barbie Deberían salir Afuera está el día hermoso Y sería muy divertido Una actividad afuera Ken La serie está súper 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 Interesante En estos momentos Por lo menos queremos terminar De ver aunque sea El último capítulo Sí Skipper Tienes razón Pero ¿Qué es eso Que traes en la mano Ken? Pues Es un libro De ciencias Estudio las ciencias De hace muchos años Hola Ken Venía a preguntarle A las chicas Quien tocaba la puerta ¿Qué es eso Que traes ahí? Es un libro De ciencias Barbie Interesante ¿De ciencias De qué? Es sobre los planetas El espacio Las estrellas ¡Ay! ¡Qué genial! Creo que Podríamos inventarnos Algo súper divertido Con esto Ken Por supuesto Claro que sí Chicas ¿Recuerdan este telescopio Que papá nos regaló Estas navidades? Sí Barbie Pues ¿Qué creen? Si con el libro De Ken La sabiduría De Ken Por supuesto Y el telescopio Que nos regaló papá Tenemos una noche Viendo las estrellas Y los planetas Barbie Eso es Desde hace Demasiados años ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Puede estar dañado? No No ha pasado Tanto Chelsea Barbie Queremos terminar De ver la serie Porque es que Está muy divertida Ya sabemos Quien fue la que lo hizo Fue la chica Chicas Por favor Vamos afuera Hoy sería un día excelente Está todo despejado Podemos ver varios planetas Será muy divertido Ok Ken Me convenciste Sí Ken Vamos Skipper Solo nos faltas Tú Ok Chicos Está bien Chicas ¿Quién quiere ser La primera En venir a ver? Tengo la luna Enfocada Se ve hermosa Yo Ken Wow Ken ¿Y qué son esos huecos Que están ahí De la luna? Esos son cráteres Son hermosos Hacen ver a la luna Muy especial Ken es maravilloso ¿Y sabes a causa De qué es Que se le forman Esos cráteres? Eh Los cráteres No conozco Sé que hay unos orificios Como unas explosiones Son los meteoros Cuando chocan con la luna Ay que genial Ken Como Barbie te dijo En una de mis clases de ciencia La señora González Nos estuvo hablando Sobre el planeta Júpiter ¿Crees que sería posible Que enfocaras El planeta Júpiter Con nuestro telescopio? Claro que sí Es bastante fuerte Seguro que sí llegaría Es algo muy impresionante Quiero verlo Quiero verlo Claro que sí Ken Tenías razón Se ve súper cercano Júpiter ¿Qué son esos puntitos Que se ven a su lado? Esos puntos Son sus lunas Ahora mismo Solo podemos apreciar Tres Si no me equivoco Son cuatro Wow ¿Quieres verlo Stacy? Sí, claro Muévete ¿Ese planeta Queda cerca de la Tierra? Queda muy distante No tengo el cálculo exacto Pero queda muchos años luz Wow Me encanta Ken Ken, ¿sabes cuál es Mi planeta favorito? ¿Cuál? Saturno ¿No recuerdas? Oh sí Claro que sí Lo recuerdo ¿Crees que podamos Ver a Saturno Desde aquí? Por supuesto ¿Tú me harías ese favor Ken? Claro que sí Perfecto Ahí está La sabería excelente Me encanta Chelsea Creo que al igual que a mí Saturno te va a fascinar Cuéntale Ken ¿Sabes algo acerca de Saturno? Sí Saturno está A bastantes De miles de años luz Tiene unos anillos hermosos Y es un planeta Que hasta el momento Pues ha sido un poco difícil De estudiar Wow Barbie Tenías razón Me encanta este planeta Bueno chicas ¿Les gustó la experiencia? Sí Nos encantó Ken ¿Y a ti Skipper ¿Te gustó? Fue fabulosa Ken En realidad Nada más pensé Que con ese telescopio Se fuese a ver tan cerca A los planetas Fue increíble A mí me encanta Bueno chicas Qué bien que la pasaron bien ¿Ven? No todo el tiempo Es bueno y divertido Estar adentro Salir Es muy divertido Se aprende mucho Gracias Ken Te agradecemos Que nos hayas enseñado tanto Claro Fue una noche muy divertida Claro que sí Chicas ¿Qué les ha parecido La noche de hoy? Genial Barbie Les dije Les dije Que le iba a gustar mucho Gracias Barbie Por motivarme a salir Chelsea A veces es muy necesario Despegarnos de la televisión Dejar a un lado las tablets Dejar a un lado las computadoras Y explorar nuevas cosas Ya sabemos Que tenemos Un artefacto Súper Súper interesante Que lo podemos usar En otras ocasiones Sabemos que ¿Quién sabe demasiado? ¿Crees que en otra ocasión Podríamos salir a hacer lo mismo? Sí Barbie Fue muy divertido Excelente Ahora Se preparan mis chicas Ya están listas Para acostarse a dormir Así Sí Muy bien Buenas noches Que descansen Y recuerden Siempre hay algo más interesante Que estar dentro de la casa Aburridas Viendo televisión O con tecnología Viendo caricaturas El universo está lleno De cosas interesantes Solo hay que Sacar un momento Para disfrutarlas Buenas noches Buenas noches Barbie Si te gustó nuestro video Dale like Y suscríbete a nuestro canal Bye ¡Gracias!